Todos los niños deben estudiar las clases que en la escuela la maestra enseñara Todos los niños deben estudiar cada día un poquitico y sus lecciones repasar Te levantas tempranito y te bañas rapidito que mami te estará lista como el bulto y la lonchera Si el transporte ya te espera debes ir con precaución y al llegar la maestra empezara con la lección Si no estudias, si no aprendes serás un viejo verde y tu niñita linda si no haces la tarea Mami te estará triste y te pondrás muy fea Mami te estará triste y te pondrás muy fea Si aprendes, si estudias mil cosas repudias Si estudias, si aprendes la patria defiendes A estudiar, a aprender, a escribir, a leer A estudiar, a aprender, a escribir, a leer A estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar Todos los niños deben estudiar Las clases que en la escuela la maestra enseñara Todos los niños deben estudiar Cada día un poquito y sus lecciones repasar Te levantas tempranito y te bañas rapidito Que mami te estará lista con el bulto y la lonchera Si el transporte ya te espera, debes irte en precaución Y al llegar la maestra empezará con la lección Si no estudias, si no aprendes, serás un viejo verde Y tu niñita linda, si no haces la tarea Mami te estará triste y te encuentras muy fea Mami te estará triste y te encuentras muy fea Si aprendes, si estudias, mil cosas repudias Si estudias, si aprendes A estudiar, a aprender, a escribir, a leer A estudiar, a aprender, a escribir, a leer A estudiar, a aprender, a escribir, a leer A estudiar, a aprender, a estudiar, a aprender A estudiar, a aprender, a escribir